¿Qué es lo más importante de la escena? Para los personajes y para mí como narrador y tengo ese valor inicial y final de la secuencia. En estos valores se trata de lograr como una curva ascendente o descendente para encontrar conflicto en cada escena y no tener solo escena de exposición. Y este otro, los golpes de efecto son acciones específicas que los personajes van a lograr para aclarar el plano o para aclarar el sonido o las intenciones de los personajes. Y finalmente este que creo que está bien más importante, que es cuál es la expectativa del personaje versus el resultado. Aquí uno puede encontrar un conflicto determinado en la escena. Y bueno, y así está todo escena por escena. Y esto da una ventaja muy grande para poder dirigir. ¿Por qué? Porque primero no tienes que inventar nada, sino que ya está todo claro. Y ya lo has trabajado en los ensayos. Y ya lo has trabajado en la región técnica. Entonces es como traducirlo en el ser. Y no tienes que desgastarte mucho. Simplemente poner en práctica lo ya pensado, ¿me entiendes? Básicamente eso. Eso es.